Un prestamista requiere un pago inicial mínimo del 20% del valor de la vivienda. Usted tiene 24,000 dólares en efectivo disponible para usar como anticipo para una casa. Determine el valor máximo de la vivienda que puede financiar. Entonces, lo importante a reconocer aquí es que los 24,000 dólares son el 20% del valor máximo de la vivienda. Lo que significa que podemos reformular esto en una pregunta más simple y responder la pregunta, ¿24,000 dólares es el 20% de qué cantidad? ¿Qué cantidad es el 20% de qué cantidad? ¿Y qué cantidad es lo desconocido? Usemos la variable de V para representar el valor máximo de la casa y, por lo tanto, nuestra ecuación es 0.2 veces V. Entonces, mirando la ecuación, en el lado derecho, tenemos 0.2 veces V que representa el 20% del valor máximo de la vivienda es igual 24,000 dólares. Y ahora para resolver V, dividimos ambos lados por 0.2. Simplificando a la derecha, 0.2 dividido por sí mismo se simplifica a 1, una vez V sube a la izquierda, 24,000 dividido por 0.2 es igual a 120,000. Así que ahora sabemos que puede permitirse financiar una vivienda con un valor máximo de 120,000 dólares. Espero que hayas encontrado esto útil.